Mírame Mírame, te estoy hablando, escúchame Llevo tantas noches gritando tu nombre Llorando la ausencia que tu piel dejó Mírame, se acaba el tiempo, escúchame Te regalo el aire que cabe en el centro de este dulce abrazo Que mi piel dejó Y en el pecho guardaré las horas que tú me entregaste La vida que juntos soñamos pasar Y aquí adentro guardo la esperanza más fuerte que el tiempo Más fuerte que la muerte que tan cerca está Mírame Mírame, te estoy queriendo La vida que juntos soñamos pasar Y ah, que adentro guardo la esperanza más fuerte que el tiempo Más fuerte que la muerte Que tan cerca está Lorena Estudillo, de Argentina Gracias 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 Gracias